Este domingo en La Clave del Éxito. Nicole es la primera mujer que ha logrado terminar Chicago, Nueva York, Londres, Berlín, Tokio y Boston, que son conocidas como las seis maratones más importantes del mundo. Ese día que fui por primera vez, como le explico, que la Vuelta Olímpica son, pues en la pista, el atletismo son 400 metros, ¿verdad? 400, correcto. No terminé ni la primera vuelta corriendo. ¿Por qué no se quedó corriendo 5 kilómetros o 3 kilómetros o correr unos 20 minutos en la mañana? ¿Qué pasa? Que esta mujer decide, nunca habiéndolo hecho, 42 kilómetros. Estaba en su sano juicio. Creo que es un buen ejemplo el que le doy a mis hijos directa e indirectamente. Pues que las cosas se pueden lograr y que todo requiere esfuerzo. Como leí una vez, sin esfuerzo no hay progreso. Así que uno tiene que estar ahí encima y luchando por lo que uno quiere para conseguirlo. ¿Estará bien esa comparación de que una situación de obstáculos y dificultades, como la crisis sanitaria que estamos viviendo, se pueda comparar con algo de larga distancia? ¿Usted cree que podemos aprender algo de una larga distancia para llegar al final? Soy Jorge Manuel Zelaya Fajardo y quiero invitarlos a conocer muchas historias de éxito aquí en el programa La Clave del Éxito. Espéralo este domingo a las 6 de la tarde, con repetición el viernes a las 8 de la noche.